Juan Pablo, porque seguimos aburridos, estamos aburridos de más corrupción y sobre todo estamos aburridos de las autoridades de control que no hagan nada pese a todas las denuncias que se conocen de corrupción en el país diariamente y también, o en este caso, estamos hablando específicamente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia porque ya les contábamos ayer que se puso una denuncia por parte de la Secretaría de Transparencia de Presidencia en la Fiscalía por unos contratos que se firmaron entre el año 2012 y el año 2017 para remodelar 13 sedes de la institución y pues no se ejecutaron, no se ejecutaron parcialmente esa plata, más de 60 mil millones de pesos, pues puede estar en riesgo y por eso es que se hace el llamado a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría para que actúen inmediatamente porque también nos lo recordaba ayer el Secretario de Presidencia, Juan Pablo los recursos de la Universidad Nacional Abierta a Distancia son recursos públicos esta es una institución pública y por eso también hay que velar por esta plata que allí se maneja pues hoy le volvemos a poner la lupa a esta institución educativa, Juan Pablo porque hemos conocido que hay más denuncias, más denuncias por actuaciones presuntamente irregularidades, presuntamente irregulares del rector quien nombró a una secretaria de infraestructura de la entidad y esta señora pues ha firmado cerca de 8 contratos por más de 700 millones de pesos para sus familiares O sea, aquí podemos hablar, Paola, incluso uno podría poner grande en el titular que tenemos aquí abajo ¡Nepotismo! Pero completamente Nepotismo, así con exclamaciones Nepotismo, directivo de la UNAR repartió contratos de su familia ¿Me autoriza que lo complementemos? Sí, señor Pero entonces, mire, le voy a pedir a nuestros amigos del generador de caracteres Nepotismo, me lo pone en mayúscula sostenida y me abre y me cierra la exclamación Nepotismo, directora de la UNAR repartió contratos de su familia Directora de infraestructura, 700 millones, sí Directora de infraestructura Pero mire, antes le voy a mostrar la denuncia que se puso en octubre del año pasado Juan Pablo, en octubre también, vea, octubre Estamos hoy con las mismas fechas Usted está conectado hoy con Mauricio Estamos conectados con corrupción, con las fechas, con todo Porque es que definitivamente Corrupción, octubre, mes corrupto Y además, es cinco meses Sí, el mes del terror, sí Mire, Juan Pablo, y cinco meses Esta denuncia, ya le vamos a preguntar a nuestra invitada si ha avanzado Pero lo que podríamos decir preliminarmente es que no No ha pasado nada en la Fiscalía con esta información que se le entregó Y en primer lugar, pues la denuncia La denuncia ante la Fiscalía No, no esta lo es Eso es otro documento, es otro documento de la Presidencia Sí, esta es la de ayer Pongamos la de hoy, por favor Vamos con la denuncia de la Fiscalía Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dicen en esa denuncia? Hablan en primer lugar de unos hechos que involucran particularmente al rector Jaime Alberto Leal Afanador, el rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia Porque dicen que él contrató al señor Diego Mario Suárez Que es el esposo de su hermana, la señora Marta Leal Afanador Y lo contrató como encargado de desarrollo regional Por favor pongamos el documento número uno de la denuncia de hoy Lo contrató como encargado de desarrollo regional y proyección comunitaria En esa universidad, en la sede Girardot Es decir, contrató a su cuñado Pero además, Juan Pablo, este señor, que es el esposo de su hermana Pues tienen una hija, ellos dos, Marta Leal y Diego Mario Savares Una hija que se llama Diana Carolina Suárez Leal Mira ahí, estamos viendo Diana Carolina Suárez Leal Y ella, la señora Suárez Leal, que pues obviamente es la sobrina del rector También fue contratada como coordinadora de crédito educativo Entre los años 2010 y 2012 Digamos que estas denuncias se ponen en octubre del año pasado Pero son de contratos de hace ya algunos años Pero pues que nunca se hizo nada frente al nepotismo Ahora hablemos ahora sí del caso particular de la directora de infraestructura Que fue la que entregó los ocho contratos por 700 millones de pesos a sus familiares Y mire, ahí está en la denuncia, Juan Pablo, el cuadrito, mejor dicho, súper exacto y súper claro De a quienes le entregó estos contratos En primer lugar vamos a ampliar la parte de arriba para ver los primeros contratos Dice, contratista Omar Enrique Urrego Es un contrato que se legalizó en 2021 para el mantenimiento preventivo y correctivo De los sumideros de la UNAT en Arbeláez y el parentesco esposo Este señor es el esposo de Marta Liliana Mora Quien es la secretaria de infraestructura de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Pero además tiene otro contrato para la adecuación de las oficinas de servicios A aspirantes, estudiantes y egresados de la sede José Celestino Mutis También tiene un contrato para el mantenimiento y adecuación de la oficina de gerencia e innovación De la sede José Acevedo Gómez Pero además tiene otro contrato para el mantenimiento La concha tecnoacústica de la sede José Celestino Mutis Y... No, pues ya está ahí, por ahora Todos esos, pues son... O sea, cuatro contratos con el esposo de la secretaria de infraestructura Y con el esposo, y además mire que la que sigue es una empresa El contratista se llama Provisum para la demarcación de espacios de parqueaderos, señalización y arreglos locativos De la sede José Acevedo Gómez Fue que se le contrató Y mire, el contratista o el parentesco es que es una empresa de propiedad del esposo O sea, aquí ya no lo contratan directamente, sino a través de su empresa Los otros contratos sí son directos Para simular transparencia Es que de qué otra forma lo entiende uno Bueno, ahora veamos que hay más familiares Pero no, Paula, usted me ha dejado por encima un datico que no es menor ¿Cuál? El monto de cada uno de los contratos Ah, sí, claro Venga, volvamos otra vez a la parte de arriba del documento Y miramos entonces uno por uno Para que podamos ver cómo, pues este afortunado esposo De su afortunada esposa Pues se iba llevando contratos Entonces el primero, 90 millones 90 millones, sí señor El siguiente, veamos El segundo está por 88 millones El tercero por 89 millones El cuarto por 76 millones, 584 mil pesos Y el de la empresa Que es también de él Provisum 89 millones de pesos también para este señor Para el esposo Pero no contentos con darle O no contenta ella con entregarle cinco contratos a su esposo Pues hay otros familiares que también fueron beneficiados La señora Diana Yuberli Quintero Firigua Recibió un contrato por 89 millones de pesos Para mantenimiento a cubiertas y reparaciones En el SEAT Garagoa ¿Y ella quién es? La hermana de la secretaria de infraestructura Y hay más Pero todos están en el sector de las obras civiles De mantenimiento Acuérdese Es que esto se relaciona también con lo de ayer Acuérdese que la denuncia que ayer puso El secretario de Transparencia de la Presidencia Habla de contratos de remodelaciones Adecuaciones, construcciones de varias sedes Y pues mire, ahora estamos mirando En ese caso eran dos proveedores en particular Pero aquí también estamos viendo Como la universidad se está desangrando Por el lado de contratos para mantenimiento Arreglar las sedes Y pues en este caso entregándoselos A familiares de la señora Que es la directora o la secretaria Mejor de la dirección de infraestructura Otro contrato fue entregado Al señor Enior Fernando Acevedo Firigua Él recibió 89 millones de pesos Por mantenimiento y reparaciones De paredes y techos de la UNAT En Soacha y mire quién es él El sobrino de la señora Marta Qué horror Y finalmente Raúl Urrego Beltrán Quien también se llevó sus 89 milloncitos Para el mantenimiento y cubierta El mantenimiento de la cubierta Y arreglos de la sede Boavita En Cundinamarca Él es cuñado Y además es el hermano Pues de su esposo Es una familia que contrata unida Son ocho contratos en total 700 millones de pesos Juan Pablo Y pues esta denuncia La pone Lina García Sierra Ella es edileza de USA Quien pues muy juiciosamente Se dio cuenta de todo este nepotismo Al interior de la entidad Y está con nosotros hasta ahora Quien sigue la W para contarnos más detalles De lo que encontró Porque además está muy justificado Juan Pablo Esta denuncia muy justificada Sobre las actuaciones irregulares Absolutamente claro Y lo que se tiene que hacer En la Procuraduría Por ejemplo En la Procuraduría Que la señora Procuradora Es tan eficiente Y vea No hace nada en estos casos Lina Gracias por estar con nosotros Aquí en Cigla W Y por favor Denos más detalles De lo que usted encontró Frente a esta señora Marta La Secretaría de Infraestructura Buenas tardes Juan Pablo Paola Muchísimas gracias Pues por el espacio Insistimos en estas denuncias En contra de la Universidad Nacional Abierta y a distancia La persona Que tiene toda la familia Contratada Para asuntos de mantenimiento De reparaciones No es la jefa Del área de infraestructura Es la secretaria De quien dirige El área de infraestructura Yo creo que esto va Como avanzando En orden jerárquico Lo hablábamos Con el secretario De transparencia En la audiencia Que tuvimos el lunes En el Congreso de la República Sobre la corrupción En las universidades públicas Y precisamente Esto va más o menos En proporcional Al cargo Entonces la familia De la secretaria Contrata 700 millones De pesos al año En el 2021 Pero pues El vicerector Que es el Leonardo Sánchez Yo ya lo había denunciado También acá Acá en la W Él había contratado Casi 2 mil millones De pesos Con su familia Con su familiar Que se llama Cristian Torres Es su primo Y es a quien le entregan Todos los contratos De suministro De papelería De cafetería Acá Esto es un negocio redondo El rector dice Que no se da cuenta De nada Nosotros hemos presentado Las denuncias Inicialmente presentamos En septiembre Las denuncias iniciales Del nepotismo Del rector Del tema Del vicerector Con la papelería Y con la cafetería Y en octubre Volvimos a decir Oiga, nos llegó más información Porque la gente nos buscaba Para darnos contratos Para darnos este tipo De datos sobre corrupción Hicimos la verificación Y ampliamos la denuncia En octubre Sin embargo A la fecha Ni siquiera hemos recibido La apertura de la investigación Ni por parte de la procuraduría Ni por parte de la fiscalía De hecho En los últimos días Tiró un contrato El ministerio de relaciones exteriores Con el vicerector Que está denunciado Por nuestra parte Por darle todos los contratos A su primo A la empresa de su primo Cristian Torres Esto es un negocio redondo Pero acá además Hay unos temas Muy importantes Y es que si nos damos cuenta Ellos tratan de no pasarse De la mínima cuantía Tratan de no superar Los 90 y puchos De millones de pesos Del 2021 Pero también Hacer unos contratos Como el que está Con Provisión Para delimitar Los parqueaderos Que tal a uno Le pagan 90 millones de pesos Por pintar los parqueaderos Y eso En cualquier otro escenario Tendría unos costos Que además Lo comparamos Con unos ejercicios Que habían hecho En otras instituciones Que costaba ya 12, 15 millones de pesos Para la UNAT Vale 90 millones de pesos Todo se queda además En la misma familia Y parece que a nadie Le sonroja Ni le preocupa Lo que pasa Con los recursos públicos De esta universidad Es que esto Cada día Es más Abominable Pero Uno se preguntaría Listo Usted ha ido A la Procuraduría No pasa nada Porque pues La Procuradora Solamente actúa Cuando son cosas Que le interesan A ella Usted A la Contraloría No pasa nada Porque Pasa lo mismo Pero uno Creería que Al interior De una universidad Una universidad pública Más aún Debe haber unos canales De control interno Debe haber alguien Que fiscalice El uso de los recursos Debe haber alguien A quien uno Le pueda denunciar esto Y medio investigue ¿Quién está a cargo De esto en la UNAD? ¿Quién debería Tratar de velar Por la moralidad Al interior de la universidad Y claramente No lo está haciendo? Juan Pablo Pues yo lo mencionaba También acá en la W Hace unos meses Que el que está nombrado Como jefe De control interno Es el cuñado De la señora Constanza Venegas Secretaria General De la Universidad Nacional Abierta de Adistán Quien a su vez Tiene contratada A su otra cuñada Como jefa de contratación Así que Eso Esto tiene Todo un negocio montado Desde el que monta Los estudios previos En la coordinación De contratación Hasta el que recibe Las quejas En contra de los directivos Que debería investigarlo Pero resulta que también Es un familiar De una de las directivas Este caso Por ejemplo Este caso De los contratos De la secretaria Que asiste Al director O la directora De infraestructura De la universidad ¿Esto ha llegado A oídos De esa instancia Del jefe De control interno? Yo no lo he erradicado Ante la universidad Lo erradicamos En la fiscalía En la procuraduría Sin embargo Cuando estuvimos Oponiéndonos A la sexta reelección Del rector De la UNAP Se presentó Esta información Por parte De otros candidatos A la rectoría Que estaban En la disputa Presentando Una impugnación Diciendo que no había Procesos transparentes Y presentando copia De las denuncias Que nosotros hicimos Sin embargo El consejo superior De la universidad Mencionó Que eso era Tarea de los entes De control Y que hasta que No hubiese Un fallo En firme Pues ellos no tenían Por qué suspender El proceso De reelección Ni por qué Anular Digamos La candidatura Que tenía el señor Jaime Leal Afanado Quien hoy Pues está ejerciendo Su sexto periodo Y lleva 18 años En la universidad Usted dice Que estuvo compartiendo Toda esta información Junto con el secretario De transparencia En una audiencia pública Pero entonces ¿Por qué no abren Esa investigación Qué es lo que les dicen? La audiencia Fue precisamente Este lunes pasado Asistió Una delegada De la procuraduría Para temas De universidades públicas Asistió El de control Y vigilancia Del ministerio De educación Con quien también Nos reunimos A quien le entregamos Toda la información Porque además Quiero decirles Que estas quejas No solamente Van acompañadas Del cuadro detallado Del SECOP Del link Del SECOP Sino que también Van acompañadas Con las resoluciones De nombramiento De los familiares El señor Diego Suárez Que mencionaba Ahorita Paola Todavía Trabaja En la UNAB En Girardot El muero El esposo De la hija Del señor Jaime Leal Apanador Todavía Trabaja En la UNAB Y los familiares De la secretaria General Todavía Trabajan En la UNAB Entregamos Resoluciones De nombramiento En la UNAB De la uNAB De la uNAB De la uNAB De la uNAB Sin embargo Ya tuvo 12 años Le tengo una infausta Se nos aclaraba En la UNAB De la uNAB De la uNAB De la uNAB Que pasan En la universidad La directora administrativa Que se llama Nancy Rodríguez Es una mujer Que está radicada En Estados Unidos Casada Con una persona Que tiene La residencia Que es nativo Digamos De Estados Unidos Y la persona Ella trabaja Desde allá Se fue en pandemia A trabajar De forma remota Pero la directora administrativa Que debería estar pendiente Acá De todas las compras De todos los trámites Administrativos De una universidad Está trabajando Desde allá Y la universidad Es tan descarada Y acá se cuidan Tanto entre todos Que le pagan El roaming internacional Para que la señora Pueda trabajar Desde allá Con recursos públicos Entonces Yo no sé Cómo logran Garantizar Ese teletrabajo En otro país Y ni siquiera Le piden Que esté acá Incluso Hay firmas De documentos Que aparentemente La señora Ha estado acá Y que no se sabe Cómo hizo Para firmarlo Si está radicada En Estados Unidos Y si estuvo radicada Ya desde el momento De la pandemia Pues muy grave Lina Estas denuncias Y pues las que También presentaron Ayer En la Secretaría De Presidencia Es que además Se va sumando Uno Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Y no pasa nada Así que esto Lo sorprendente Y bueno Ya lo decía La de Lina Esa Lina Es como si fuera Un intocable Pero venga Dentro del Funcionamiento De la universidad Usted nos decía Que sí Que hay como Unos contactos Políticos Pero será Que también hay No sé Decanos Que son políticos O amigos De políticos O administrativos Que son puestos Por políticos O será Que la UNAD Le hace favores A los políticos De alguna forma Para que exista Esa forma Increíble De sostenerse Del profesor Leal Afanador Como rector Bueno La universidad Se mantiene Con muchos Convenios También Que se firman Con las gobernaciones Yo les comentaba La vez pasada Que yo trabajé Allí un año En 2015 Me fui Porque me fui Denunciando En ese momento Con la ministra Lina Farodi Y los actos De corrupción Que ocurrían Y la mayoría De los convenios Lo que pasa Es que El direccionamiento De quien se contrata De los profesionales Viene dado Por el político De la zona El gobernador La gobernadora El alcalde O la alcaldesa Con quien se firma El convenio Es quien Quien manda Todas las hojas De vida De las personas Con las que se va A ejecutar El contrato Así que acá Digamos que hay Una red También muy fuerte De clientelismo Alrededor de las Campañas políticas Que han mantenido A los grupos Tradicionales Y que Pues de esa forma Se mantiene Este soporte En el poder Incluso Nosotros tenemos Un sin sabor Con este gobierno Porque nosotros Pedimos que se nombrara Al representante En el consejo superior Por parte del gobierno Y desafortunadamente El representante Del consejo superior Llegó después De la reelección Del señor Leal Afanador El presidente De la república Gustavo Petro Lo nombra Un mes después A pesar de nuestras insistencias En que lo nombraran Y que no fuera La misma persona Que venía trabajando Con el expresidente Iván Duque Porque en el consejo superior También hay muchas relaciones Políticas El representante De ex rectores Es uno De los activistas Fieles De la De María Fernanda Cabal Congresista Hoy de la república El representante De federaciones Es el gobernador De Boyacá Pues que sabemos Que es de la línea directa De alguien de mi partido Pero es el Carlos Amaya El representante De ACNUR Que es la asociación De campesinos La asociación nacional Del campesinado Tiene de una línea directa Del señor Jorge Londoño También del partido Todos tienen como Alguna relación política Y los que están Subordinados a él Como la decanatura El representante De estudiantes La representante De estudiantes Que además hablábamos Hasta la vez pasada Llevaba 12 años Siendo representante De estudiantes Lo que hacen Es renovarle programas Para que se pueda Seguir presentando El de egresados Todos tienen relación Con el rector Porque les contrata A sus familias Entonces esto es Una red Para desencadenarla Casi que esto Barrer toda la universidad Y empezar de ceros Porque acá Lo que hay de estudiantes Políticamente Yo creo que también Es muy fuerte Y por eso incluso Pues se demora Tanto la designación Por parte de presidencia O quizás Bajo un desconocimiento De lo que ha pasado En la UNA Pues bueno Edileza Lina García Sierra Vamos a estar Muy pendientes Esperamos que Su denuncia Tenga Alguna Respuesta En las autoridades De control Y obviamente Pues estamos Muy pendientes Si encuentran Alguna otra Situación irregular Dentro de la universidad Para que la podamos También denunciar A quien sigue la W Gracias Seguiremos insistiendo Paola me imagino Que el rector Leal Afanador Hoy tampoco está No Juan Pablo Hoy tampoco está Si hablamos con él Ah bueno Nos dijo pues Que quiere Que vayamos A la universidad Para que Conozcamos de primera mano Lo que pasa Dentro de la institución Y los procesos Y como se manejan Y podamos hablar Tener una conversación Larga Frente a todas Estas denuncias Pero pues Ya será la otra semana Juan Pablo No pues si Acepta Bienvenido Señor rector De la UNAD Universidad Nacional Abierta a distancia Universidad pública Financiada con recursos Públicos Y en donde los contratos Como nos lo acaba De presentar La iglesia Lina García Pues se entregan Así A los hermanos A los esposos A los cuñados Al sobrino Rico ¿no? Ya volvemos Sigue la UNAD Nos vamos para Artesanías de Colombia